Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo. No sabes que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. No sabes que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo camino. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Y nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas tu amor que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Buenas noches en Job. Auntie Miguel Karen, mi abrazo, de Elsa. Unaマ nghedasiva y mi papilla de y Diego. Las totales en los Morchismo, respira. No me digas tu amor que te falta valor. C когда vas a olvidar de tu amor, en random improved bien de la vida. Yo creo que tengo unainga que te� camps. Yo espero que te nowhereoped en yo. Unos cardi wood siempre. Ella está listo. Una vez para siempre. C elarywca. A marca свет soy energético. Unos a caj sushi a donde la oreja de laалась. Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más Me aliviarás Me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás Una vez más Me aliviarás Tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás